Bueno, Yanni, contanos un poco sobre la Escuela de Remo de Carlos Paz Bueno, hola antes que nada, la verdad es que la Escuela de Remo es una parte del Club de Remo de la Asociación Cordobesa que está emplazada acá en la Costanera y que reabrió hace 10 años hoy contamos con más de 200 socios y bueno, justamente para poder ampliar la oferta deportiva que tenemos en lo que es la náutica y para que todos puedan disfrutar del lago se nos ocurrió, junto con la Municipalidad, crear el Puerto Municipal Malvinas Argentinas que incluye las disciplinas de Remo, Vela, Sub, Kayak y Windsurf Actualmente, debido a las condiciones climáticas, por el frío y demás Kayak se está practicando muy poco y Windsurf se practica más que nada en verano conjunto también con la Escuela Municipal de Windsurf y con profesores especializados que son expertos en este deporte y que dan clases con un precio más social Lo importante acá y lo que más destacamos es que los deportes náuticos siempre se asocian a que son caros Nosotros lo que estamos demostrando desde la Asociación Cordobesa de Remo es que no, que cualquiera que quiera puede hacer deportes náuticos y disfrutar del lago con precios que son accesibles para todos y con profesores que están capacitados todo el tiempo En lo que es la modalidad, todos los que vienen tienen que primero aprender Remo y una vez que ya tienen las 5 clases que ya saben remar si quieren iniciarse en otra disciplina pueden hacerlo sin ningún tipo de problema con un costo mínimo que está prácticamente relacionado con la cuota que se paga como socio En el caso de Vela tenemos profesores que son los mismos profesores que dan clases de navegante en el Club Náutico Córdoba Tenemos también en el caso de SUB a Fiorella que también van a estar hablando ustedes con ella que les va a contar un poco cómo es este deporte que es un deporte muy nuevo también en Carlos Paz y en Argentina sobre todo y que está creciendo muchísimo y bueno, nosotros tenemos el Remo que es nuestra actividad madre y que es lo que nos une acá y lo que hace que hace 10 años estamos acá junto al lago Contanos de qué consiste esta disciplina El Remo tiene varias modalidades Consiste primordialmente en un bote con un carro y que tenés que ir haciendo uno o dos remos de acuerdo a la cantidad de, de acuerdo a si es Remo largo o Remo corto Lo que tenés que hacer básicamente es impulsarte con las piernas y llevar junto con las piernas los remos hacia tu cuerpo Ahí trabajás piernas, abdominales, espalda, brazos, cola para las chicas también y para los chicos por qué no porque hoy por hoy todos nos preocupamos por nuestro físico, por nuestro cuerpo así que es una actividad sumamente completa al igual que la natación y además al ser una actividad debajo, que no tiene ningún tipo de impacto la puede realizar cualquier problema cualquier persona, incluso personas que tienen problemas de postura o problemas de enfermedades de espalda la pueden realizar e incluso ayuda mucho a su recuperación realizar el Remo Si queremos empezar, venimos acá a la escuela ¿Cómo son los horarios, los días, los que se da? El club está abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la puesta del sol Lo que tienen que hacer es pueden o acercarse directamente o mandar un mensaje al número de teléfono que es 3541-387-998 Ahí se van a estar comunicando con Jorge, que es nuestro presidente y con él coordinan para venir directamente el día que quieran Nosotros contamos actualmente con más de 20 embarcaciones en lo que es de remo de paseo que se puede utilizar también de remo de travesía y que están abiertos a todos los socios y también tenemos remo deportivo con tres equipos el equipo promocional, el equipo oficial y el equipo máster que ellos hacen lo que es más que nada remo en bote gel que son botes más finitos que también vienen en single, en dos largo, en dos corto cuatro y ocho para que cualquiera que quiera que se anima a entrenar y a competir y a representar a Villa Carlos Paz en Argentina y el mundo lo puede hacer sin ningún tipo de problema Bueno, ahora estamos enseñándoles un poco lo que es la técnica del remo El remo es un deporte que viene, bueno, nació en Inglaterra en el año 1600 aproximadamente en Argentina está instalado desde fines de 1800 sobre todo en Tigre que es donde hay 16 clubes en la actualidad además hay muchísima actividad del remo en toda Argentina y va creciendo cada vez más El remo tiene diversas modalidades la modalidad de paseo y que se utiliza también para travesía que son estos botes más pesados que se les llama son botes más estables y con los que se puede salir con que cualquier persona que recién está aprendiendo a remar puede utilizarlos y después están los botes de competición que son los botes shells que son los que vimos en la última regata que se realizó acá en el lago esos son botes especiales que vienen en las modalidades de single, doble, cuádruple, dos largo, cuatro largo y el ocho largo ¿Y este para cuántos tiene capacidad? Este es un simple con timonel en este caso va el remero en este caso yo después te va a tocar a vos Sofi y el timonel que es el que va guiando y el que va ayudándolo en el tema de la dirección más que nada en el remo una de las cosas más importantes aparte de la estabilidad tiene que ver con que uno avanza de espaldas entonces cuando vas con un timonel no tenés ningún problema porque la persona te va guiando y va viendo que no te choques a nada ni a nadie pero en el caso de la modalidad cuando uno va solo o cuando van únicamente dos remeros siempre hay una persona que tiene que estar viendo permanentemente para no chocarse nada lo cual también implica concentración Bueno y también vemos que el remero tiene movilidad en la silla donde está sentado Exacto a diferencia del canotaje y de lo que son las canodas canadienses otro tipo de embarcaciones el remo deportivo con carro lo que tiene es que se garantiza la movilidad de todo el cuerpo cuando uno hace la técnica del remo como lo podrán ver en las imágenes moviliza desde la punta de los pies que es lo que empuja el carro la sillita donde estamos sentados en este momento esto se desliza y conjuntamente con el deslizamiento vas llevando los remos hacia vos entonces al llevar los remos también hace fuerza en lo que es brazos en lo que es abdominales que también trabajan mucho para lograr la estabilidad y el equilibrio de la embarcación y también un poco en lo que es espalda al ser un deporte además que no tiene ningún tipo de impacto es altamente recomendable en aquellas personas que tienen sobrepeso y en aquellas personas que tienen problemas de articulaciones problemas de espalda porque ayuda mucho en el tema de la recuperación de la movilidad Bueno vamos a ver ahora si me sale a mí remar un poco Bueno dale ahora nos subimos en el muelle y cambiamos Bueno vamos a hablar ahora Bueno dale Vos me preguntás como cual periodista como Bueno Sofi ahora intercambiamos los roles contame un poco que se siente las primeras remadas Al principio me costó muchísimo ¿para qué no me puedo parar? Al principio costó muchísimo no podemos salir del sector del muelle y es difícil porque son varios movimientos a la vez entonces me costó muchísimo como no soy tan deportista es difícil pero ya estoy o no ¿qué decís Janice? Sí obvio para mí para mí que sí igualmente la coordinación la primera vez sí cuesta cuesta un poquito pero después ya con la primer clase ya lo solucionas de hecho vos ya hiciste 10 remadas y podés y estás remando perfectamente ya le vamos a mostrar el legente ahí va fantástico ahí ahí está justo la que le arras y listo boludo bueno Fiorella contanos un poco de qué trata esta disciplina que es el SUB sí bueno el SUB consiste en una tabla y se utiliza una tabla y un remo consiste en remar parado sobre la tabla y deslizándose con el remo se utilizan los músculos de todo el cuerpo y está buenísimo porque se está incorporando de a poco acá en Carlos Paz que es lo que yo vengo vengo la remando para que se empiece a ver un poco más que sea más normal ver gente remando y haciendo esto que por ahí la gente lo ve mucho afuera cuando se da vacaciones y no se da cuenta que lo puede hacer acá en la esquina de su casa en cualquier agua así que eso es la idea de que el SUB llegue y sea fácil de acceder a todos lo que quieran hacer un deporte náutico divertido en la naturaleza así que esa es la idea ¿y qué es lo que primero vos nos enseñas? ¿a pararnos sobre la tabla? ¿a remar? ¿cómo es? bueno el primer contacto con el elemento que sería la tabla y el remo vamos primero como un paseadito arrodillados para que conozcan el elemento conozcan cómo se siente la estabilidad en la tabla pero es fácil de aprender ya la primer clase te digo que el 98% ya está parado en la primer clase ya están parados después con las clases que van tomando van aprendiendo la técnica de cómo remar cómo poner los brazos cómo poner las piernas cómo hacer la fuerza y todo lo que incluye el deporte ¿esta disciplina se puede hacer durante todo el año? sí, se puede hacer durante todo el año por suerte nosotros acá en Córdoba tenemos un clima que lo permite que estamos en julio y en julio invierno llega a ser 20 grados con un sol lindo entonces se puede hacer pero ahí es medio como que la gente se cierra en decir no, eso es de verano me voy a caer al agua me voy a morir de frío y no lo hacen una vez acá se animan y ya se dan cuenta de que lo pueden hacer todo el tiempo que no necesitan nada no necesitan neopren ni nada de eso yo les presto las medias de neopren para que no tengan frío en los pies pero después es fácil no se cae en el agua que es lo que tiene miedo la gente en el invierno así que lo pueden hacer en cualquier época ¿se realizan competencias de esto? sí, se realizan competencias está el circuito argentino donde son determinadas fechas en toda la Argentina muchas en Mar del Plata en Rosario en Santa Fe en Paraná en el Sur que van sumando puntaje igual como cualquier deporte van sumando puntaje y los mejores en cada disciplina representan al país en competencias afuera en Panamericanos en los Suramericanos en Mundial y todo eso y si vosotras queremos empezar acá en Carlos Paz ¿cómo hacemos? bueno, si quieren empezar acá en Carlos Paz hace un par de meses que está el Sub incluido acá en el Club de Remo en la Costanera es fácil de acceder cerquita de todos solo tienen que venir pedir el teléfono mío o se los paso o buscar por Instagram que es carlospazsub el Instagram o el Facebook y ahí me me escriben y yo les coordinamos la clase y vienen y lo hacen así que es fácil es fácil de sumarse no 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 no